Miraba a Charles con la idea de que asumiese el tipo de rol que yo había tenido con los Sixers. Es la clase de persona de la que el público espera cosas, por la manera que coge el balón y por ese tipo de cosas que hace con su talento. La energía de Auburn parecía destinada al estrellato, pero sorprendió que el salvaje estilo de Charles prosperase en la sólida estructura de Filadelfia. Cuando yo vine a la NBA no tenía buenos hábitos de trabajo, y Moses me ayudó en esos aspectos. Don me ayudó a moldear mi personalidad, Bobby en el sentido religioso y espiritual, y realmente necesitaba que esta gente me ayudase. Siempre he estado muy agradecido por haber sido rodeado de esta clase de gente, porque si tú estás con buena gente te pueden ayudar. Si vas con mala gente te volverás como ellos. Marcado en fuego por sus 117 kilos de peso, Charles descolocó a sus críticos trabajando muy duro, lo que le reportó en la liga a grandes alabanzas. Pero lo más importante fue que proporcionó a Charles y a su familia seguridad financiera después de unos inicios humildes. Me crié en Alabama y éramos realmente pobres. Esa es una de las cosas que me ha marcado. Mis dos hermanos más pequeños, mi abuelo y yo, vivíamos en este pequeño apartamento. Las cosas van mucho mejor ahora y eso se nota. Charles llegó a Filadelfia justo cuando Julius Ervin estaba en el ocaso de su carrera. Tomó su testigo para convertirse en el líder de los Sixers. Su talento presagiaba un all-star mientras sus comentarios le hacían ser un cliente fijo para los periodistas que cubren la NBA. Charles Barkley reflexionará sobre su imagen tanto fuera como dentro de la cancha. Yo soy parte de una nueva revolución. Yo soy glamorosa. Entonces, ¿qué? Yo siempre estoy mirando hacia atrás, nunca hacia atrás. Yo no estoy afraid de perder, pero no me gusta. Yo no soy tan dulce como tú crees que yo soy. Yo estoy en un viaje, pero no estoy solo. Bienvenidos a la prórroga. Charles estuvo sus primeras ocho temporadas en Filadelfia, donde pronto se convirtió en uno de los suyos. Él no era solo una superestrella. También era un hombre espectáculo y su personalidad única le hizo ser uno de los jugadores más populares. Nunca tímido a la hora de compartir con el público sus opiniones, a Barkley le hicieron una larga entrevista en 1991. Fue durante los playoffs cuando sus Sixers le hicieron frente a Michael Jordan y a los Bulls. Soy un perro malo al que solo le interesa ganar. Con Charles Barkley lo que ves es lo que hay. Sir Charles vive su vida de la misma manera que juega al baloncesto, con intensidad y brutal honestidad. Mi personalidad en la cancha me ha llevado a donde estoy. No pienso que debería cambiarla, porque obviamente no tengo que impresionar a nadie. Yo he conseguido más cosas que el 99% de los jugadores. Pero Charles puede ser su peor enemigo. Su natural exuberancia es una maldición. Su descuidada imprudencia transmite falta de control sobre sí mismo. Algunas veces hay que hacer lo que hay que hacer. He hecho cosas erróneas, pero es porque soy un ser humano. Me da una gran satisfacción hacer reír a la gente, porque cuando ellos vienen a un partido de baloncesto, quiero hacerles pasar un buen rato esas dos horas. No hay mejor sensación en el mundo que hacer feliz a la gente durante un par de horas. Nombra al jugador más desagradable de la NBA. ¡Manute Ball! Fuera de la cancha, realiza obras de caridad y contesta preguntas en su programa de radio semanal. Todos los buenos jugadores son unos engreídos. Pero también hay un lado privado que Charles deja de ver menos. Muy pocos me conocen como persona. Esa es mi elección, porque yo no confío en demasiada gente. En uno de los que confía es en Michael Jordan, su compinche con el que se vería en playoffs. Michael es mi amigo, nada que ver con el baloncesto. Tengo un gran respeto por él. No puedo permitirle que domine las series como el año pasado. Él las dominó, pero me dio al menos 16 puntos en todos los últimos cuartos de la serie. Solo contra nosotros. Eso no puede ocurrir este año. Nosotros no vamos a parar a Michael y no pienso que ellos vayan a pararme. Sabe que si consigue 30, yo debería lograr 30. Si yo consigo 15 y él logra 30, nos van a ganar. Pero ganar no lo es todo en este mundo, según Charles. No puedes vivir intentando impresionar a otra gente. La vida no se para cuando ocurren cosas malas. Tienes que sacarlas de la cancha y volver al tajo. Sé que soy buena persona, intento decir la verdad, y eso me ha cargado problemas y siempre me ocurrirá. Pero si por decir la verdad se tienen problemas, puedo vivir con ello. Y Charles se metió en problemas con sus comentarios sobre los Sixers, la NBA y la sociedad en general. Aunque en algunas ocasiones esos comentarios no tomaban el camino que él esperaba. Por ejemplo, Barclay fue la única persona que se quejó de que fuese citado mal en su propia autobiografía. Lo siguiente será ver a Charles en las Olimpiadas. ¿Qué conoces de Angola y de los jugadores con los que te vas a enfrentar? No sé nada sobre Angola, solo que tienen un problema. ¿Cómo te sentiste en 1972 cuando la Unión Soviética venció a Estados Unidos en la final? Lo único que sé es que había suspendido mi examen de entrada en el jardín de infancia. A veces pienso que él soy yo, solo quiero ser como Chuck. Quiero decir Mike. David Robinson está animándote a ti y a Michael Jordan. Está de vacaciones en el gueto. En 1992, los Sixers y Charles Barclay finalizan su relación al ser contratado por los Phoenix Suns. Pero ese verano Charles también se uniría a otro equipo, al original Dream Team. El equipo lo formaban figuras legendarias de la NBA. Lograrían la medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona y consiguieron captar la atención del mundo entero. En el siguiente reportaje de 1994, Barclay comparte algunos recuerdos de su experiencia olímpica. Antes de trasladarse a Phoenix, formó parte del Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Desde el principio, su viaje a Barcelona pareció renovar su espíritu. Estoy contento de estar aquí. Dicen de mí que era un gran jugador, que había hecho mi trabajo un infierno. Incluso cuando mi equipo ganaba, estaba bien. Reafirmado como una de las grandes estrellas de este deporte, Charles se encontró de nuevo en la retina de sus adorados aficionados. Estaba viajando como si fuese los Beatles, esas cosas que se ven en la televisión donde hay miles y miles de personas esperando todo el tiempo. Era increíble. Mientras algunos olímpicos podían haber concentrado la atención constante de la afición, Charles, sin inmutarse, daba sabor a las calles. Estoy en los Juegos Olímpicos, quiero verlo, no quiero malgastar el tiempo en la habitación de mi hotel. Pienso que es de locos. Uno de los atractivos más visibles de Charles es que los medios acudían en tropel hacia él y los entretenía como el viejo Charles. La gente generalmente va detrás del tío más ruidoso, pero él no molestaba a nadie. Está en una forma rara. ¿Qué sabes de Angola y los jugadores con los que te vas a enfrentar allí? No sé nada sobre Angola, pero tiene un problema. ¿Cómo te sentiste en 1972, cuando la Unión Soviética venció a Estados Unidos en la final? Solo había suspendido mi examen de entrada en el jardín de infancia, es lo único que sé. Charles estaba disfrutando de nuevo del estatus de estrella. Al mismo tiempo se daba cuenta de que formaba parte de un equipo en el que no era el único punto de atención. David Robinson está animándote a ti y a Michael Jordan. Está de vacaciones en el gueto. Es una gran y fraternal fiesta. Era un buen chiste. A veces pienso que él soy yo, solo quiero ser como Chuck, quiero decir Mike. A pesar de lo que significa llevar la carga de un equipo perdedor, Charles también tenía alegría para compartir con sus compañeros superestrellas. Si yo hago las cosas bien, ellos las harán mejor y yo también las haré mejor. Si eres buen jugador y te rodeas de buenos jugadores, el juego será mucho más fácil. Esos tíos son muy majos y muy agradables y te van a patear en la espalda. Ellos ganaron por 40 puntos, los chicos terminaron los últimos. Y al igual que el Dream Team logró todas sus metas. Charles podía relajarse y disfrutar. Ni llegamos a imaginarnos que pudiésemos perder la medalla de oro. En aquel equipo de superestrellas, Charles fue el máximo anotador del equipo. Gana una segunda medalla de oro en 1996. Entre medias lidera a los Sants a las finales y es elegido MVP de la Liga. Pero el premio que se le resiste, el anillo de campeón de la NBA, sigue sin llegar. Y Charles reflexiona sobre los altibajos de su carrera en este programa, la prórroga. Dios quiere que ganemos un título. Hablé con él la otra noche. No, 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 no. No, no. ¡Chau, no! ¡Tiene que ir a la parte de la holds, Scotty! Hey Carolina, para una break, let's watch this. Es Cuno's Faust, a classic operatic struggle of the forces of good and evil. No, 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 no. If it's the classic struggle you want, this is the battle between the Knicks and the Bulls for the ultimate victory, and it all happens in 48 minutes. Oh, really? Yeah, unless there's overtime, then the struggle becomes monumental. No, 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 no. No, 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 no. Be better if they sang, though. Yes! Esperaba ganar este año el título Quiero decir que estaba convencido Realmente lo esperaba Después de ocho años en Filadelfia y cuatro más en Phoenix Charles Barkley terminaría su carrera en los Houston Rockets Se retiró con muchos éxitos Y uno en particular que resume todos sus logros Charles consiguió ser el cuarto jugador que había pasado de los 20.000 puntos anotados 10.000 rebotes capturados y 4.000 asistencias Los otros son Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar y Karl Malom Charles Charlock con Hamas Rashad en 1999 Está decidido, da igual lo que quiera La decisión está tomada y es el final ¿Cuántas veces has dicho que este es mi último año? Nunca Nunca lo has dicho Nunca he dicho esto Responde y déjate de rollos Bien, te diré lo mismo que le dije al equipo Es más que posible que yo haya jugado mi último partido Nunca dije que me retiraría definitivamente Pero esta vez es el final Estoy contento de la decisión que he tomado Y cuando la he tomado me sentí aliviado ¿Y fue duro? Es duro Es duro porque he estado jugando al baloncesto Y realmente he estado en el candelero Desde que tenía 17 años ¿La televisión no te molesta? No, definitivamente no Bien, no tenemos muchas jugadas Todas las jugadas que tenemos Consisten en darme el balón a mí De una forma u otra Creciendo en una pequeña ciudad de Alabama ¿Te imaginabas que tendrías el impacto que has tenido? Cuando yo comencé al principio Quería promediar 10 rebotes en cada partido de la temporada Y quería jugar 10 años Eso era todo Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Puedo tener éxito y puede que no, no lo sé Y lo mejor sería suficiente Charles fue verdaderamente único Un alero fuerte de 1 metro y 97 centímetros Que combinaba talento, ganas y fortaleza física Miraba a Charles con la idea de que asumiese el tipo de rol Que yo había tenido en los Sixers Barclay seguiría los pasos de Julius Erving Como una superestrella de Filadelfia Pero él lo haría de una manera irreverente A pesar de que Charles fue en 6 ocasiones All-Star con los 76ers Nunca pudo conseguir el campeonato Y en 1992 su carrera daría un giro Cuando fue contratado por los Phoenix Suns No quiero parecer fanfarrón Pero creo que nadie puede pararme En Phoenix Charles completó la mejor temporada de su carrera Ganó el título de mejor jugador de la liga Mientras lideraba a los Suns a su mejor récord de la liga Y les llevaba a las finales de 1993 Dios quiere que ganemos un título Lo sé porque hablé con él la otra noche Y a pesar de que Charles jugó heroicamente Los Suns perdieron con los Chicago Bulls en 6 partidos Lo que lograste en las finales de la NBA en Phoenix ¿Se puede decir que fue el momento estelar de tu carrera en términos colectivos? No, no lo creo Incluso si yo hubiese ganado el campeonato No pienso que nada pudiese compararse con ese primer Dream Team Nada puede compararse a eso Algunas veces sueño que él soy yo Lo quiero ser como Chuck Quiero decir Mike El ejército motorizado Cuatro coches de policía delante y detrás Y el helicóptero sobre el autobús yendo a entrenar y a los partidos Y el público extraordinario Fue un honor pertenecer a este equipo En 1996 fue fichado por los Fuston Rockets Y a pesar de haberse convertido en un viejo hombre de estado Todavía sigue siendo el mismo viejo Charles Ahora me puedo permitir el lujo de comprar cosas donde antes no lo podía hacer Echas de menos la atmósfera del vestuario Porque no hay otra atmósfera semejante como esa en la vida Ya hemos hablado sobre eso antes Y no hay nada como estar con los compañeros Tengo que conseguir un rebote Permitirme algunas bolas fáciles Un, dos, tres No tienes ningún anillo de campeón ¿Crees que tu carrera está incompleta? Bien, pienso que puede parecerlo Porque la gente no tiene siempre el lujo de poder hacerme esta pregunta Charles, tanto Larry como yo mismo esperamos que tú vales un campeonato Porque sabemos dónde puede comprar el anillo Los Rockets están fuera en la última temporada de Charles Pero nada de eso va a llevar a Barclay a tomarse las cosas con una cierta perspectiva Soy feliz con mi vida Muy feliz Tú me conoces bien Pienso que he tenido una muy buena vida Y creo que algunas personas que han ganado anillos cambiarían su lugar por el mío Después de la temporada del año 2000 Charles se retiró del juego y se decidió por la televisión Sus comentarios sobre la NBA Algunas veces serios y en otras ocasiones un poco tontos Y han convertido en uno de los analistas de televisión más entretenidos de este negocio En la primavera del 2001 volvió a Filadelfia donde los Sixers retiraron su número 34 Echaremos un vistazo a aquella ceremonia Eso es todo en la prórroga Para NBA Televisión, Bruce Beck Quiero que estos chicos sepan algo Esta es una de las mejores noches de mi vida Y estoy muy honrado de poder compartirlo con vosotros Realmente disfruto viendo a estos chicos Porque son los que han decidido retirar mi camiseta Y estoy muy agradecido por compartir esto Pero antes me gustaría decir una cosa No recomiendo a nadie que salga por primera vez de Alabama a venir a Filadelfia Es preferible tomarse un poco de tiempo Realmente no puedo decir qué noche significó más para mí Porque las palabras no harían justicia Y si yo soy suficientemente afortunado y estoy en el Salón de la Fama Debería ser por haber sido un Sixer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.